hola hola cómo están chicos y chicas bienvenidos una vez más a este canal y el día de ahora andamos por acá por la tienda de la comida porque pues toca el vídeo de el mes de julio si toca el vídeo del mes de julio de las compras así de que hoy lo vamos a estar haciendo y antes de eso quiero darle las gracias a las personitas que han estado preguntando por mí y que han estado pendiente de preguntarme el porque yo no he subido vídeo porque estoy como un poquito retirada de esto pero chicas y chicos les cuento qué no es porque ya no quiero hacer contenido claro que sí pero con lo del trabajo así no me queda con solo del trabajo casi no me queda tiempo la verdad a puras puras penas me queda como medio libre un ratito el domingo y pues el domingo lo utilizo ya saben para la limpieza para hacer algo otras compras otras diligencias entonces como que bueno las que hacen vídeos saben que esto de grabar no es así solamente hay que la agarro la cámara ya requiere de mucho tiempo mucho dedicación y pues éste si te toma mucho tiempo entonces por lo del trabajo es que yo no he podido subir contenido pero aquí estamos benditos a dios con salud con vida y pues nada muchísimas gracias por preocuparse por tomarse ese ese tiempo citó y preguntar por mí se siente bonito la verdad se siente muy muy bonito así que muchísimas gracias por aquí andamos como les dije hoy toca el vídeo de las compras y claro que sí les voy a estar mostrando todo lo que pueda vamos a tratar vamos a tratar de gastar menos y llevarnos más de lo que a veces podemos porque a veces yo siento que he llevado bien pocas cosas y bien pocas cosas y era estado muchísimo entonces vamos a tratar de hacer lo contrario vamos a llevar cosas que sí necesito cosas necesarias para la comida le voy a estar mostrando todo 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 vámonos y lo primero que agarramos chicas es el agua ya saben que es algo indispensable en el hogar y pues acá en esta tienda sólo venden de esta marca creo que hay de otra marca allá adentro pero pues es como los paquetes bien pequeños así de que pues yo siempre estoy llevando de esta y vamos a llevarnos unos tres paquetes de entrada estamos aguacates chicas y están a 1 97 y como pueden ver ahora el limón está bien cómodo son 15 limones por un dólar me parece súper y el tomate está a 47 centavos la libra 7 que vamos a estar llevando por este lado tenemos estos limones me encanta esta combinación de limones verdes y con las manzanas tienen están a 4 por un dólar y de este lado son las manzanas rojas pero las pequeñitas y esas son tres por un dólar vamos a estar llevando de aquella bolsa que esa no sea como está ahorita vamos a ver no lo poco no lo puedo creer chicas miren lo que vine a encontrar acá son mamones o mamones o mamoncillos o talpas como le llaman en diferentes lugares miren wow hay una cantidad están bien ricos y esas berenjenas también pasen las rellenas miren qué delicia de mandarina y está a 6 casi 7 dólares 6.67 y nos vamos a estar llevando una de estas esto es lo que menos me gusta tener que subir que hice la llave dios mío tener que subir las cosas al carro y no sé si ando espacio miren tener que subir y bajar todo eso me da hueva a quien más le da hueva esto ya estamos aquí en casita y esto es las compras que hicimos del mes de julio y lo voy a estar mostrando bien rapidito por este lado están los limones que están súper mega baratos porque agarramos 15 por un dólar por aquí agarré dos papas y estos son tres chiles por un dólar agarré estos mangos que estos sí estaban como a 97 centavos cada uno los aguacates vamos a darle dos esos estaban a dos dólares casi 1.97 creo por aquí están los tomates las zanahorias y estuve agarrando dos sopas de estas que son los que nos gustan unos pistachos y estuve agarrando estas bolsitas que son la horcheta que me gusta hacer y están muy bien buenas estoy agarrando dos una de arroz y una de morro estoy agarrando estos chicles y estas bolsitas que son picosas que están dos por un dólar y por este lado estuvimos agarrando este este chile que es el que nos gusta y estuvimos ahorrándonos aquí a 10 dólares porque nos ahorramos 10 dólares porque este por unidad uno lo encuentra a casi 6 dólares cada uno así de que no estuvimos ahorrando y lo agarré así para tener suficiente y no tener que estar yendo seguido y estuve agarrando estas rebanadas de pan bimbo que nos encantan pero nada más agarré uno porque si no pues no hombre nos lo tragamos todo bien rápido y estuve agarrando este paquete de galletas chiqui que están bien buenos también y este paquete de galleta Oreo que son mis preferidas o sea me encantan este estuvo costando como 4.88 pero así las chiquis estuvieron costando como 2 y algo de dólar este sí estuvo costando 1.27 2 galones de leche porque pues a mí me gusta tomar mucha leche y también para ponerle leche con café o así mi cremora preferida mi leche es la que nos gusta estuve agarrando este que es para el consomé de este el grande porque el pequeño casi no me dura entonces estuve agarrando este y este que es consomé de res estuve agarrando este arroz que me gusta esta maseca para las tortillas y esta bolsa de manzanas que son bien ricas también esta estuvo costando como 3 dólares creo sí como 3 dólares esta lechuga 1.17 los rábanos y también estas fresas que estaban costando 1.97 y se ve bien ricas ojalá y salgan dulces se ve que está echada a perder una los cartón de huevos también estos ¿cómo se llaman? melocotones o duraznos yo los veo igual creo que son duraznos o melocotones bueno es lo mismo y estuve agarrando estos bananos y esta bolsa de mandarinas que estuvo costando casi bueno ahí les mostré creo que como 7 dólares casi esta bolsita y estas bolsas para meter los sándwiches o cualquier cosita que uno quiera llevar ahí y este detergente el suavitel que es el que me gusta usar este es el jabón para los trastes mi desmaquillante favorito dos desodorantes los tenedores y este es el el detergente para la ropa y estas cotonetes o esponjitas para desmaquillarme y estuve traiendo estas bolsitas porque a veces me dan ganas y como de chocolate y este que lo estoy agarrando por primera vez que dice que no raya y luego me cuesta mucho como cuando limpio la cocina lo voy a estar probando y pues a ver si no termina de rayar la cocina y estuvo costando como se me hizo un poquito caro porque dos cincuenta y ocho de dólar solo una esponjita pero bueno la vamos a probar y esto para unos este pancito para unos este hot tub este para unos sandwiches que este bien rico y de esto nada más estuve traiendo una que estuvo costando ocho dólares que yo no sé porque tenía doble precio pero me lo cobraron con este precio miren con ocho catorce no entiendo porque si tenía este pero bueno esta de pechuga y estas salchichas y esas fueron todas las compras oh no les voy a mostrar la otra estuve estuve agarrando tres paquetes de agua y esas toallas de cocina pero estas me duran mucho mucho así de que por eso traigo ese paquete grande y por aquí andamos todavía como se pudieron dar cuenta esas fueron mis compras de el mes de julio así es y como les contaba al principio que yo quería gastar menos y traer más fue imposible les cuento que fue imposible porque los precios están súper súper altos como pueden ya me cambié de blusa me puse esta me puse esta porque la blanca me ensució bien rápido yo me ensució bien rápido parezco niña me mancho de comida o de cualquier cosa como les estaba diciendo fue imposible 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 gastar poco les voy a estar dejando saber cuánto estuve gastando y aquí estuve gastando 161 dólares con 2 centavos fue imposible gastar menos yo sentí que que es bien poco para para todo lo que me sale pero bendito sea Dios que pues no nos falta la comidita verdad que más les iba a decir no pues nada que estas fueron mis compras y estas que no traje algunas como aceite y algunas otras cosas que utilizo no las traje porque pues como les digo algunas cosas me alcanzan como para el mes así que esas no no lo estuve trayendo porque tengo imagínense si no me hubieran salido como 200 pero bueno eso ha sido todo eso era todo lo que les quería mostrar si eso era todo lo que les quería mostrar y los veo hasta la próxima bye 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 bye